Emergencias en Medellín como consecuencia del invierno. Esta madrugada, una torre de un conjunto residencial fue evacuada por un derrumbe, mientras en otro punto de la ciudad, la comunidad pidió la intervención de un deslizamiento. Este deslizamiento de lodo y piedra sorprendió a los habitantes del barrio Rodeo Alto de Medellín en plena madrugada. La emergencia, que ya había sido advertida por moradores de la zona, obligó a evacuar la Torre 7 del conjunto residencial Atabanza, que cuenta con 478 apartamentos. Las sirenas y los carros y los bomberos y todos haciendo huya, alertando a las personas, siempre da bastante temor. Las administraciones nos han podido ayudar, lo que nos angustia mucho y lo que más temor tenemos es que haga un efecto dominó esto. A veces se cayó hace como dos años una parte y hace 15 se cayó otra. Y mire, cayó otro más grande. Esa imagen que ustedes están viendo corresponde a la piscina del conjunto residencial. La gran preocupación de las autoridades es que con este movimiento en tierra, la piscina también pueda colapsar. La constructora lo único que hizo fue el año antepasado, ese murito que usted alcanza a ver allá, que será de unos cinco metros por no más, y de ahí no ha hecho nada más. Cumpleaños, el primer año del deslizamiento del sector de San Antonio. En la vía principal, que conduce al barrio Villatina, la comunidad con pastel y bombas conmemoró el cumpleaños número uno de este derrumbe, que tiene en riesgo a decenas de familias desde hace 12 meses y no ha sido intervenido. La negligencia que tiene la administración con nuestros barrios, nosotros estamos prácticamente abandonados. Hoy no, acá no ha venido sino el tránsito municipal y la policía y el DAGRED vino con pañitos de agua tibia. Desde el DAGRED aseguraron que ya se atienden las emergencias y con expertos analizan los riesgos para tomar medidas como órdenes de evacuación e intervenciones en las zonas afectadas. Gracias.